Bueno, hoy vamos a ver una canción super, super chera, la canción de Remoliniando, la vamos a ver para piano en acompañamiento y está super guau. Acuérdense de dar muchos click en me gusta y suscribirse a mi canal y de tocar la campanita para que así les lleguen todas las notificaciones de mi canal. Si alguno quiere ver clases personalizadas conmigo, simplemente me escriben abajo en los comentarios y nos ponemos de acuerdo, pero acuérdense que estas clases tienen algún costo. También los invito a que vayan y escudriñen allá en FlowKey, es una herramienta de trabajo muy buena para los que quieren aprender piano y sumergirse en este mundo de la música. Esta herramienta les puede servir mucho porque también les ayuda a aprender a leer partitura y fuera de eso ir asociándola con el piano, o sea, está super guau. Aquí les dejo el link debajo aquí en la descripción del video, así que vayan y escudriñen. Así que bueno, ¿qué esperamos? Pues empecemos con la clase. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de saltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Bueno, los tonos que vamos a utilizar son los siguientes. Entonces vamos a utilizar el La menor, vamos a utilizarlo en La tres, o sea, cuentan. Uno, dos, tres. La tres. La menor. La, Do, Mi. El La siempre lo cuentan en el grupito de tres teclas negras de la tercera blanca, ¿sí ven? Porque hay dedos de tres. La, Do, que está en el grupito de dos teclas negras, en la primera blanca. Y el Mi, que está al final del grupito de dos teclas negras. Entonces La menor. Vamos a hacer también un Sol mayor. Yo el Sol mayor lo hago así, o sea, digamos, en el La menor utilizamos dedos uno, tres y cinco. Mano derecha. Y para hacer el Sol yo hago Sol, Si y Re. ¿Sí? Así. El Sol lo encuentran en el grupito de tres teclas dentro de la segunda blanca. Sol, Si y Re. Este yo lo hago con dedos uno, dos y cuatro. Para volver al La menor, uno, tres y cinco. Y también hago el Fa mayor. El Fa mayor lo hago básico, normal. Fa, La, Do. Grupito de tres teclas negras. En la primera blanca está el Fa. Dejan una. La, dejan una tecla. Y Do. Dedo uno, tres y cinco. Estos son los tonos que vamos a utilizar para esta melodía. La menor, Sol mayor y Fa mayor. ¿Listo? Ahora, el ritmo que vamos a aplicar, bueno, en la mano izquierda, vamos a hacer aquí La. Siempre vamos a tocar, cuando toquemos el La menor, vamos a hacer aquí La noctava. O sea, doble La. La, La. Dedo cinco y uno. Y la quinta de La, que sería Mi. Quinta es que? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. La distancia de cinco sonidos. La octava, pues la distancia de ocho sonidos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Se repite la nota. La y Mi. Si de pronto no le da la mano así abierta, simplemente hacen la tónica con la primera. O sea, La, Mi. Hacen esto. Pero si les da la mano, es fuerza y se niega la mano acá. La, si hacemos Sol mayor, hacemos lo mismo. Doble Sol. La octava, con la quinta de Sol, que sería Re. Si hacemos Fa, hacemos lo mismo. Fa. La quinta, que es Do. O acuérdese que se puede así, ¿cierto? Listo. El ritmo. Vamos a hacerlo con La menor primero. Hacemos aquí el acorde normal. Los dedos siempre tienen que estar aquí preparados. Cuando hacemos aquí la mano izquierda la pregunta, y la mano derecha la respuesta. Luego quinta, responde. Octava, responde. Quinta, responde. ¿Sí ven? Tan. Izquierda, luego derecha. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Así. Pero el ritmo debe ser más rápido. Pero si de pronto se les dificulta, empiecen haciéndolo lento, pero bien hecho. No rápido y mal hecho, sino lento, bien hecho. Y le van subiendo la velocidad hasta que ya lo hagan bien. Así se pasa la velocidad mientras los hagan. Se van a hacer sol mayor. Luego fa. Y volvemos a la menor. Listo. Este es el ritmo que vamos a aplicar para esta melodía. Bueno. Ahora vamos a aplicar lo que es el ritmo con la canción. Empezamos con la menor. Hay muchas formas de alabar tu nombre. Ir en sal. En tarte. Va sol. Tar. Exactamente en la octava. Tarte. Ojeo. Y en va. Exactamente en la octava. Va el. Pasamos. Va. En va. La menor. Va. ¿Sí ven? Va. Hay muchas. En formas. Va el fa mayor. Exactamente aquí en la mano izquierda en la octava. Formas. Y en D. Va el sol. En la octava. De. Magnific. Y en carte. Magnific. Va exactamente en la octava. En la menor. Carte. Pero. Ahora. Va. Fa mayor. O. Siempre en la octava. ¿No? O. La. Lo. So mayor. Lo. Lo. A. A. Y en sí. La menor. Sí. Ahora voy a hacer más seguidito esa. Esa estrofa. Hay muchas formas de alabar tu nombre. Y resaltarte. Y resaltarte. Oh, Jehová. Hay muchas formas de magnificarte. Pero ahora lo haré así. ¿Sí ven? Ahí va. Ahora sigue el coro. Vamos con la... Seguimos en la menor. Re boliñando. Re boliñando. Re boliñando. Re boliñando. Celebra. En gre. Exactamente empezamos en la octava. En sol. Re. A. G. O. Y en va. Exactamente a la menor. En la octava. En la mano izquierda. Va. Re boliñando. Re boliñando. Me haré más. Y en bil. Sol. Bil. Por causa de que yo. Y en va. La menor. Ba. Ahora el coro. Re boliñando. Re boliñando. Celebra. A Jehová. Re boliñando. Re boliñando. Me haré más. Bil. Por causa de que yo. Va. Ahora vamos para la segunda estrofa. Seguimos con la menor. Sa. Con mi. Esa. Esa. Para empezar aquí. Sa. Empiezan con la mano derecha a cantar. Sa. Sa. Con mi vida. Se ve del anonimato. Medio coro. En grona de corona. Entra exactamente ese sol. Ro la. Vestido. En real. Exactamente. En el la. En la octava. Real. Así es que yo. Ba. Siempre en la octava. Si bien. Ba. Que salta. En salta. Basol. Salta. Al te. Y en queño. O a la menor. Queño. Por causa. De el. En el. Exactamente en la octava. El. Yo me haré más. Y en bil. Siempre sigue que entre la mano izquierda. No entre la mano derecha. Sino que siempre los cambios de tono van en la mano izquierda. B. Ahora vamos a tocar derecho la segunda estrofa. B. Saco mi vida. Yo me haré más. B. 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 Por causa de Jehová Saco mi vida del anonimato Me dio corona y vestido real Así es Jehová que salta al pequeño Por causa de él yo me haré más mil Remolineando, remolineando Celebraré a Jehová Remolineando, remolineando Me haré más mil por causa de lluvia ¡Listo! Bueno, hay una cosa que digamos Si en las estrofas le quieren hacer un frenoncito Digamos van aquí Hay muchas formas de alabar tu nombre Y de saltarte, oh Jehová Hay muchas formas Aquí, hay muchas formas de maldificarte Cuando oigamos ese Fa, ese Formas Hacemos el frenón Formas de maldificarte Pero ahora lo haré así Así también se pueden hacer con el frenoncito Y lo mismo en la otra estrofa Saco mi vida del anonimato Me dio corona y vestido real Así es Jehová que salta al pequeño Por causa de él yo me haré más mil ¿Si ve? También se puede hacer así Jehová que salta al pequeño Por causa de él yo me haré más mil También se puede así Listo Eso es todo Bueno, aquí terminamos este tutorial Espero que les haya gustado Que se le hayan gozado Y sobre todo que lo hayan entendido Que es lo principal de todo Acuérdense muy bien de dar muchos Clicos en me gusta Y suscríos a mi canal Y de tocar la campanita Para que así lleguen Todas las notificaciones de mi canal Así que me despido Y chao